Loca, loca, leyes a mamita Así que darte, darte, darte mamita Así que darte, darte, darte mamita Darte, darte, darte mamita Mamita, mamita Tengo muchas ganas de besar esa boquita Mami yo me muero por tocar tu cinturita Como tu menea chica linda y bonita Mira que manera como mueve esa cosita Ese cuerpo tuyo me tiene bien loco Tuya peligrosa con el sol yo me toco Tu me vuelve loco, me tiene mal el coco Vamos pa' mi cuarto y apaguemos el coco Tú eres loca, 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 loca Tú eres loca, 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 loca Tú eres loca, 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 loca Tú eres loca, 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 loca Así que darte, darte, darte mamita Darte, darte, darte mamita Darte, darte, darte mamita Mamita, mamita Así que darte, darte, darte mamita, darte, darte, darte mamita, darte, darte, darte mamita Mamita, mamita, mamita Tengo muchas ganas de besar esa boquita, mami yo me muero por tocar tu cinturita Como tu menea chica linda y bonita, mira que manera como mueve esa cosita No sé que por tuyo me tiene bien loco, tuya peligrosa con el sol yo me choco Tu me vuelves loco, me tienes mal el coco, vamos pa' mi cuarto y apaguemos el foco No eres loca, 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 loca No eres loca, 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 loca No eres loca, 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 loca No eres una loca, mi mano a ti te toca, mi nadie en tu boca Besarte me provoca, pl imposing como foca, mi ritmo te supoca Te gusta a ti la nota, la moto y la coca Así que darte, darte, darte mamita chéelo mamita Y sacar de la sm labor de la Chéquéalo, AC Man, la bebé generación papi, ingeniera, Marta Arias, para todas esas bellas chicas, EXIMAN, 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 EXIMAN.